... Sembrando vida y amigos por el mundo se encuentra en el bello país de Honduras ¿Dónde nos encontramos exactamente, Príncipe, por favor? Nos encontramos conocer gente tan especial como tú y como don Ricardo Don Ricardo, por favor, tenga la gentileza Nos encontramos en lo que es la Plaza Central León Alvarado Frente a nosotros tenemos lo que es la campana que repicó la llegada de los pliegos de la independencia 1821 Esta campana cada 28 de septiembre se hace en Comayagua, un momento histórico Un recordatorio de ese momento que fue la llegada de estos documentos tan importantes Esta campana se fabricó en el año 1811 en Toledo Y cada 28 de septiembre nos recuerda la llegada de los pliegos de la independencia Don Ricardo, a la familia Sembrando vida, amigos por el mundo Se siente con un honor muy grande de estar en su bello país de Honduras Y qué grato lo que conversamos antes de cámaras El sentimiento y el espíritu de colaboración y de verde que ustedes también tienen Por favor, un saludo a la familia Sembrando vida, amigos por el mundo Amigos del mundo, bienvenidos a nuestra bella ciudad de Comayagua Esta es la primera capital de Honduras De la cual nos sentimos muy orgullosos Es una alegría ver la iniciativa de Sembrando un árbol, Sembrando vida En el mundo es una iniciativa con la cual nosotros acogemos con alegría Y nos hacemos partícipes y nos sumamos a esa noble causa Ya que son pocas las personas que nos dedicamos a construir, no a destruir Si todos nosotros ponemos nuestro granito de arena Pues podemos ver que este mundo sea mucho, mucho mejor Y eso es lo que estamos haciendo nosotros Y siempre nos dice el aguacero Yo cuando llegué a Centroamérica Llegamos al aeropuerto de Comalapa en Salvador Y bueno, que agradable Príncipe, yo quiero que por favor invitemos al mundo entero A que conozcan nuestro país hermano de Honduras Y esta bella ciudad Un saludo yo de invitación por favor Bueno, le invitamos a todo el mundo Sabemos que aquí Comayagua es la ciudad colonial de Honduras Estamos cargados de cultura, de tradición Y seguimos sembrando en los corazones de los visitantes Y también vamos a sembrar en nuestro suelo Un árbol que no va a dar fruto Pero el fruto lo va a crear en el espíritu Acabamos hoy en la mañana Tuvimos precisamente la oportunidad de sembrar en la ciudad de Gracia Donde sembramos una hermosa jacaranda Y se presentó algo muy particular La jacaranda es un árbol que florece Es un árbol hermosísimo que es morado Y se presentó algo en particular Del presidente de Centroamérica con una amiga Que tenía cierta distancia con la esposa de mi amigo Y ya empezó a producir sus frutos Ya somos amigos Mira, tú me preguntaste antes de cámara ¿Cuál es la función de ustedes? La función de nosotros es recorrer el mundo entero Y hacer amigos Tener la oportunidad de compartir países hermanos Y en todo el mundo Cuando yo logro una sonrisa como la tuya Que es una sonrisa espontánea Ya somos amigos Y estamos invitando a todo el mundo Para que por favor nos viste en este hermoso país Presidente, por favor Solamente quería comentar Don Ricardo ¿Qué es lo que nos...? Presidente, yo quiero que usted Haga los honores allá con nuestros amigos Don Ricardo Antes cuando venimos Y vimos este precioso ciprés Que está aquí junto a la A la campana de independencia ¿Qué fue lo que usted nos dijo? ¿Qué nos dijo con respecto a este otro lugar Y este otro ciprés que vino? Bueno, lo primero que ya tenemos un inicio Tenemos un ciprés que ya está vivo y sembrado Ahora creo que le hacía ese lapso Esa unión Así que le hemos traído su hermano Para que este día firmemos una hermandad A través de los árboles A través de la naturaleza Con los buenos amigos colombianos Presidente, Eli Quiero que le comentes a don Ricardo ¿Cuál fue la situación que tuvimos en Antigua? En Antigua, donde está el santo hermano Pedro Donde llevamos un ciprés Un solo ciprés ¿Y qué nos dijo el párroco de la iglesia? Estábamos tratando de ver Cómo hacíamos para sembrar un ciprés En el santuario, en la iglesia de San Francisco Donde descansan los restos del hermano Pedro Del santo hermano Pedro Y llevamos un ciprés El párroco de la iglesia nos dijo Señores, no tienen dos Porque en la entrada hacía falta los dos cipreses Que ahora están adornando esa bella iglesia Allá en Antigua Guatemala Bueno, yo me permito invitarlos a proceder A colocar el árbol Yo quiero que lo hagamos acá Donde va a quedar Aquí va a quedar nuestro árbol Más adelante Por cuestiones de hora Don Ricardo Ese sitio estaba predestinado Y estaba esperando Que llegáramos nosotros Un amigo de Nicaragua De Honduras Y un amigo hermano de Colombia Para su sitio Bueno, vamos con mucha honra Y con mucho entusiasmo Aceptamos el reto De cuidar Cuando usted me dijo Que si me dejaba el árbol Aquí en nuestro parque de Comayagua Alguien lo tiene que cuidar Y hacerse responsable de él Y yo con toda altura Asumo esa responsa Don Ricardo Alguien dijo por ahí Don Miguel Rich Hay que ser impecable con la palabra Y esa sonrisa Vea la seguridad y la tranquilidad De que esto va a quedar muy descuidado Queda en buenas manos Ricardo, por favor, un abrazo A ver, pues La familia Sembrando Vida Y amigos por el mundo Se encuentra en el bello país hermano De Honduras Por favor Una invitación muy particular Porque yo he recorrido Aquí en Centroamérica En muchos lugares Y cuando yo me bajé del carro Yo me quedo a tomar algo allí Y fue espontáneo Y después ya somos familia Eso es lo que hacemos En la familia Sembrando Vida Y amigos por el mundo Una invitación por favor nuevamente A que deciden nuestro bello país Nuevamente les agradecemos E invitamos primero a todo el mundo Todos los que tengan la oportunidad De ver esta hermosa fotografía Yo quiero que nos acompañe por favor Por favor tenga la bondad Porque yo sé que Usted es un personaje Por favor tenga la bondad Acompáñanos por favor Ven 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 por favor Somos familia Todos somos hondureños Ven por favor Vale Le decíamos Lo principal es invitar al mundo Que conozcan nuestra ciudad Es una ciudad Con una tradición Con una venga Con un eje Él es el que está aquí En el parque Cuida No es el que cuida el parque Él está encargado De la música Que escuchan Y que hace crecer Todos estos árboles Diariamente Yo quiero por favor Que le mande un mensaje Al mundo entero Que vengan a este bello país De Honduras Y que vengan a esta Y principal a Comayagua Por favor Un mensaje Un mensaje Bueno espere Invito a todos Para que vengan acá a Comayagua A disfrutar De este pequeño paraíso Que tenemos acá A mí cuando anda la palabra Paraíso Para mí es muy importante Mi presidente Da al respecto Sembrando vida Amigos por el mundo En un bello lugar En un bello país Y sobre todo Con mis nuevos amigos Bueno bienvenidos A este paisaje Que le dicen país Se les quieren mucho Dios los bendiga Felicidades